Porque Anette Michel es una chica mala, muy mala, y está aquí, hoy, hoy, conozco de fiesta. Esta mañana la videoteca de las chicas malas abre un paréntesis para disfrutar de la impactante belleza de Anette Michel. La tapatía es de los rostros más bellos de la televisión de América Latina. Comenzó su carrera como modelo de pasarela y fotografía, y curiosamente fue durante una competencia de autos que alguien descubrió la magia de su personalidad. Entonces la invitó a iniciarse en la televisión. Anette nació en Guadalajara, Jalisco, es dueña de unos hermosos ojos tapatidos y mide un metro con 72 centímetros. Nació el 30 de junio y es signo cáncer. Tiene dos hermanos que son su adoración, y la familia es su mayor valor. Ya como actriz recibió su primer protagónico en la novela Al Norte del Corazón, en donde conoció a Jorge Luis Pila, actor de origen cubano, con el que contraería anuncias, a pesar de que todos sus amigos le decían que no le convenía. Meses después la guapa actriz se divorció, teniendo que aceptar un gran fracaso. Después llegaron Marea Brava, Cuando seas mía, y Mirada de mujer al regreso. Su primer antagónico fue en La otra mitad del sol, pero donde logró que todo México la odiara, fue en Se busca un hombre, en su papel de Nora, dejando claro su talento como actriz. En una encuesta por internet, los participantes la nombraron como la mujer más seductora de México, y destacaron el color de sus ojos, su altura, corte y torneadas piernas. En una ocasión posó para una revista con poca ropa y en poses muy sexys. La revista rompió récords de ventas y dejó claro que es una de las preferidas del público masculino. Señores, ella es Annette Michel, la perla más bella de la Perla Tapatía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!